Bienvenidos a la primera gala de Maestros de los Diseños. Por primera vez vamos a conocer a nuestros seis concursantes y a esos seis pedazos de diseños que han hecho durante esta semana. La temática de esta semana es el carnaval, que lo tenemos muy reciente con nuestro querido Konga. Así que nada, ¿queréis ver qué pedazo de diseños han hecho esta semana nuestros concursantes? Pues que de comienzo la primera gala de Maestros de los Diseños. Y una vez más tengo ayuda como jurado a mis queridísimas Julia y Panmeris. ¡Hola! ¡Hola de nuevo! La mecánica de la gala es muy sencilla. Vamos a ir viendo uno por uno a nuestros concursantes y el diseño que han hecho esta semana. Al finalizar, Panmeris, Julia y yo vamos a puntuar esos diseños. El que quede en primera posición se llevará un gran privilegio y los dos que queden en última posición serán los nominados de esta semana. Así que vamos a empezar con nuestra primera concursante. La primera concursante se llama Carito. Vamos a saber un poquito más de ella. Hola, me llamo Carito y vengo de Slotland. Llevo tiempo jugando a Animal Crossing, pero no fue hasta relativamente poco que hice mi primer diseño. Uno de estos primeros diseños le gustó a mucha gente y me animaron a participar. Estoy aquí para mejorar, ya que tengo poca experiencia y sé que puedo aprender mucho de mis compañeros, que son unos verdaderos artistas. Después de esta pequeña introducción, ahora sí que sí, vamos a ver su diseño de esta gala de carnaval. Para hacer el diseño me he inspirado en el carnaval de Venecia, donde las calles se llenan de vestidos de cierto aire renacentista, máscaras blancas antifaces y grandes tocados de plumas y pelucas blancas. El color azul del vestido lo escogí por los colores de conga y le añadí dorados para darle brillo al vestido. Espero que os guste mucho. Nuestra segunda concursante se llama Curain y vamos a saber un poquito más sobre ella. Hola, me llamo Irene, tengo 23 años y soy insulana de la isla Curain. En mis ratos libres de pirata me encanta pintar animales y paisajes con acuarelas. Me animé a participar en este concurso porque una de las cosas que más me divierten en el juego es diseñar ropa. Además, gracias a esto he recuperado de nuevo la ilusión por jugar al Animal Crossing. Después de haber visto esta super mega introducción, vamos a ver su super diseño. Ha llegado al carnaval la domadora de circo para mantener a raya las fieras que quieren hincarle el diente al pavo conga. Para crear este look me he inspirado en algunos disfraces que he visto por el nuncófono. Como me ha sobrado un poco de tela, he cosido también un sombrero a juego. Ahora, a ondear esa varita. Nuestra tercera concursante se llama Mozi. Vamos a conocerla un poquito más. Soy Mozi de Amatist, una isla donde el morado es pura vida. Lo que espero de este concurso es divertirme a lo grande y demostrarme a mí misma que soy capaz de crear mis propios diseños y que no solo queden como una de las muchas ideas que tengo en mi cabeza. Voy a darlo todo. Y ahora sí que sí, pasamos con su diseño de esta gala. Para este vestido de carnaval me inspiré en los vestuarios que se usan en el carnaval de Brasil. Y también parte de mi inspiración viene de la película animada Río. El diseño lo llamé Blue Spikes Carnival debido a que los protagonistas de esta película son guacamayos spikes azul. Como se puede ver, he usado la gran mayoría de tonos azulados, el top lo hice como si fuese un bikini y le agregué mucho brillo. Mientras que la falda tiene volantes y la forma de como he combinado los azules hacen que parezca que está hecha de plumas, haciendo referencia a un ave. El siguiente concursante es Neo. Vamos a conocerle un poquito más. Hola, soy Neo. Aunque en esto de diseñar ropa soy muy nuevo, creo que puedo defenderme algo. Porque el nivel de mis compañeros es muy alto y tendré que esforzarme muchísimo para poder llegar a la final. O por lo menos no irme el primero. Voy a darlo todo. Después de saber un poquito más sobre Neo, vamos a ver cómo ha hecho este diseño de la primera gala. Para este diseño me basé en el carnaval de Nothingfield, que tiene muchísimos colores, pero la mayoría usan diseños con colores dorados. Espero que os guste un montonazo. Nuestra penúltima concursante es Parpol y vamos a conocer un poquito más sobre ella. Soy Parpol. Me encanta todo lo que tenga que ver con el arte y la creatividad. Por eso Animal Crossing es de mis juegos favoritos. Hago muchos pixel arts y los diseños son en píxeles. Uno de los factores que hace que me encante diseñar. Por todo eso, el concurso me parecía perfecto y lo único que espero es pasarlo bien. Me lo paso como una niña diseñando. También es genial conocer personas que compartan mi misma ilusión por crear diseños. Después de saber un poquito más sobre Parpol, vamos a ver qué nos tiene preparados para esta primera gala. Cuando supe cuál era la temática, me puse a buscar ideas de cómo hacer mi diseño. Y al final, vi que lo que más destacaba eran las plumas. Por eso decidí hacer este fénix. Ya que no quería hacer un traje sin más con mucho colorido y plumas. Quería que mi traje representara algo. Ya que el fénix es una ave mitológica griega que se consume cada 500 años en sus propias llamas. Para resurgir de sus propias cenizas. Así le doy un simbolismo a mi traje de fuerza y superación. Y la última concursante es Tamara. Vamos a conocer un poquito más sobre ella. Hola, me llamo Tamara. Me apasiona la música, el mundo de Harry Potter y las palomitas de Magiz. Gracias a Callofauno y a la comunidad de Twitter, descubrí una parte creativa que nunca había potenciado. Recrear escenas de películas y personajes en Animal Crossing. Cuando vi el anuncio de Maestros de los Diseños, fui directa a apuntarme. Estoy segura que será una fuente de inspiración y una gran oportunidad para conocernos y compartir la ilusión por el juego. Espero sorprenderos y que disfrutéis tanto como yo de esta experiencia. Ya sabiendo un poquito más sobre Tamara, ahora sí que sí, pasamos con su super mega diseño. Se levanta el telón y hace presencia la bailarina del cancan más chisposa y brillante del Mulan Russe. En homenaje a esas divas que dieron luz y color a una época en guerra. Renace la espléndida leyenda del Mulan Russe en el evento más deslumbrante del año. Bien, llegamos a la parte de las puntuaciones después de ver todas esas pasarelas. El jurado tiene 6, 5, 4, 3, 2 y un punto a repartir entre todos los concursantes. Entonces, Julia, vamos a empezar contigo. Con un punto, ¿a quién se lo das? Pues mi punto se lo voy a dar a Mozzi. Me gusta mucho la combinación que ha hecho con esa gama de tonos así azules. Pero creo que todavía tiene mucho por mostrarnos todavía y quiero ver qué esconde. Vale, pues un puntito para Mozzi. Dos puntos, Julia, ¿para qué? Pues mis dos puntos son para Neo. Me gusta mucho el efecto que le ha dado al dorado y cómo quedan las joyitas. Pero creo que al igual que Mozzi, nos puede mostrar mucho más. Y quiero que nos lo demuestre para la siguiente gala. Vale, así que dos puntos para Neo. Vamos a pasar ahora con tus tres puntos, Julia. ¿Para quién son? Mis tres puntos son para Carito. Me gusta mucho cómo ha creado las ondas del vestido en la parte blanca con esas sombras. Pero creo que en la parte azul se ha quedado un poquito cortas esas sombras ya que no se intuyen tanto. Y se podrían haber explotado más. Vale, así que tres puntos para Carito. Así que Julia, ¿a quién le das esos cuatro puntitos? Pues mis cuatro puntos son para Kurain. Me parece que pese a ser un diseño aparentemente sencillo, de sencillo no tiene nada. Lleva un trabajo muy, muy grande. Y me recuerda a la película del gran Showman. Me parece que está súper bien. Vale, pues cuatro puntitos para Kurain. Cinco puntos para... Mis cinco puntos van para Tamara con su diseño de Mulan Goose. Tengo que deciros que el Mulan Goose me encanta. Y además es mi película favorita. Y me parece que tiene muchos detalles y me ha hecho mucha gracia ver como la falda más corta por delante con ese efecto de las piernas al aire. Así que cinco puntos para Tamara. Cinco puntazos para Tamara. Y ya, por descarte, esos seis puntazos son para... Y mis seis puntos son sin duda para Purple. Me encanta ese efecto de plumas del Fénix. Me parece súper logrado. Y además lo ha acompañado de un maquillaje. Así que no se puede pedir más. Seis puntazos para Purple. Pamiris, un punto para... La verdad que es súper difícil elegir la puntuación para cada uno porque son todos preciosos. Eso lo quiero dejar claro desde el primer momento. Y en este caso, mi punto va a ir para Mozzi. Ya que al igual que Julia, pienso que nos puede ofrecer muchísimo más en siguientes galas. Y a pesar de que el azul es de mis colores favoritos y me encantan las lentejuelitas que le ha puesto o perlitas que le ha puesto en el diseño en la parte superior, creo que puede darnos mucho más. Vale, pues un punto para Mozzi. Dos puntos para... Para mí los dos puntos van a ir para Carito, aunque su diseño de decir que me encanta y su idea me parece súper original. Vale, pues dos puntos para Carito. ¿Y tus tres puntos, Pamiris, para quién son? Los tres puntos se los voy a dar a Tamara, que a pesar de que Mulangus es una de las películas que más me gustan y que de hecho hace poquito... Bueno, hace poquito no, hace ya dos años estuve en París y fui a ver el Mulangus porque, bueno, pues me encanta. Tamara, de verdad, el diseño, fantástico. Pero tenía que darle los puntos a alguien. Vale, pues tres puntos para Tamara. Pamiris, ¿cuatro puntos para...? Pues para mí los cuatro puntos van para Neo. La verdad que el diseño me encanta, además tiene así como una especie de lentejuelas. Me parece un diseño súper, súper original también. Y bueno, en este caso es que de verdad ha sido muy difícil dar los puntos. Y bueno, Neo, que es que me encanta tu diseño. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir más. Cuatro puntos para Neo. Seguimos con tus cinco puntos. ¿Para quién son, Pamiris? En este caso mis cinco puntos van para Kurain. De verdad, me ha encantado muchísimo el diseño de domadora. Además también el que vaya a conjunto con el sombrero, bueno, espectacular. Y el conjunto en general me parece que los complementos están muy bien elegidos. Y por eso te doy estos cinco puntos. Pues cinco puntazos para Kurain. Ahora sí que sí, Pamiris, pues ya también por descarte esos seis puntos van para... Mis seis puntos van para Purple porque, de verdad, o sea, me parece que tiene un trabajazo este diseño. Además me parece una idea súper, súper original. Y de verdad, o sea, es que me encanta, me encanta, no tengo palabras. Pues seis puntazos para Purple. Mi punto se lo voy a dar a Mozzi porque sí que es verdad que me ha gustado mucho en que se haya basado en los pájaros de río para hacer el diseño. Pero creo que tiene mucho potencial que aún no hemos visto. Y seguro que si lo explota un poquito más en la próxima gala con la siguiente temática, veremos un gran avance en ti. Mis dos puntos se los voy a dar a Neo. La verdad es que me ha gustado un montón ese juego de colores dorados. Estaba muy, muy chulo. Pero la verdad es que tus compañeros lo han hecho súper, súper bien. Y por descarte he tenido que ponerte en esta posición. Aún así me ha gustado un montón. Y seguro que para la próxima gala vamos a ver mucho, mucho más de ti. Mis tres puntos son para la domadora Kurain porque me ha gustado muchísimo. La temática de circo ha estado muy guay. Y la verdad creo que te mereces estos tres puntazos. Yo le voy a dar cuatro puntos a Tamara. Me ha encantado en que te basaras en el Moulin Rouge. Me ha gustado un montonazo. Y hayas hecho las piernas también en el diseño. Me ha gustado muchísimo. Y creo que la idea es bastante, pero bastante original. Por eso te doy estos cuatro puntitos. Mis cinco puntazos van para carito. O sea, me ha gustado un montón el juego de colores, los tocados, los complementos. Estaba muy guay. Pero sobre todo es el diseño. El diseño me ha encantado. Ese vestidazo renacentista, como hemos podido ver, me ha gustado un montón. Y creo que te mereces estos cinco puntos. Y como lo podía ser de otra forma, mis seis puntazos van para parpo. Las alas que hemos podido ver atrás del diseño me encantan. Esas piernas que hemos visto. Esas telas más tipo, más transparentes. Me ha gustado muchísimo. Y sobre todo que le hayas acompañado con un complemento tan chulo como un maquillaje así de fuego. Me ha gustado mucho y por eso te doy estos seis puntazos. Pues como veis, los nominados de esta semana son Mozi y Neo. Así que lo siento mucho por vosotros, chicos. Ha sido muy difícil valorar estos diseños. Sois muy poquitos y puntuar cada vez va a ser más complicado. La expulsión la decidirá la audiencia en la encuesta que tiene abajo en la descripción. Y la ganadora de esta gala y que se lleva un privilegio, como hemos visto, es Parpol. ¿Y cuál va a ser ese privilegio? Pues bien, la semana que viene los modelos no los eligen nuestros concursantes. Los modelos los he elegido yo. Y Parpol va a tener el privilegio de que de estos seis que estáis viendo en pantalla, ella va a poder elegir a uno. Y los otros cinco los va a tener que repartir a sus compañeros como ella quiera. Es una decisión muy difícil, pero como dicen, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Así que nada, muchísima suerte. Vamos a ver cuál es la temática de la semana que viene. Bien, vamos a anunciar la temática de la semana que viene. La temática de la semana que viene es... ¡La galaxia! Así que podéis hacer todo lo que sea tipo galáctico, así futurista. Así que espero vuestros diseños y la semana que viene creo que vamos a tener una gala muy pero que muy chula. No os la podéis perder. Quiero deciros que tenéis todos los diseños que han diseñado nuestros concursantes abajo en la descripción. Por si los queréis utilizar ya que son preciosos todos. Además, la semana que viene conoceremos al primer expulsado o expulsada del programa. Y por si fuera poco, no vamos a estar los jueces solos. Va a haber un juez o jueza invitado. Así que muy atentos. Pues nada chicos, hasta aquí la primera gala de maestros de los diseños. Espero que os haya gustado un montonazo. Los diseños que llevamos el jurado hoy puestos tendréis el codiguito abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Aparte, muchísimas gracias Fameris y Julia por estar en otro programa aquí conmigo siempre a tope. Muchísimas gracias a ti por invitarnos Kawis. Gracias a ti Kawis. La cosa va a estar muy pero que muy difícil. Ya te digo Julia, la cosa está súper complicada. Todo el mundo a votar en la encuesta que tenéis abajo en la descripción. Tanto por vuestro expulsado como por vuestro favorito que tendrá un privilegio la semana que viene. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene en la segunda gala. No os la perdáis. Adiós. Chao. Hasta pronto.